Jorge Masuti, buenos días, gracias por recibirnos también. Felices fiestas, venimos en busca del mensaje de fin de año, el tradicional saludo para los vecinos y una suerte de balance también de lo que ha sido este año, que ha sido un año muy intenso, Jorge, con muchas novedades económicas, con muchos cambios en el gobierno nacional y provincial también. ¿Qué repercute? Esto impacta también en la ciudad de Ramírez. Buen día, Claudio, a vos y a la audiencia. Y bueno, gracias, felices fiestas para vos también. Bien, mira, ha sido un año, sí, de mucha actividad y de, digamos, mucha actividad en lo gremial, en lo que respecta a lo que nosotros hacemos en la actividad gremial empresaria, en cuanto a que la economía estuvo parada, o sea, tuvo muchos meses de caída en las ventas, inclusive ahora en esta Navidad las ventas cayeron, en locales físicos cayeron un 3,5%, o sea, que si lo tomamos en general es un 3% con respecto a la Navidad anterior, y crecieron 1,3% en la parte online, o sea, que hubo una cuestión allí muy atípica porque casi siempre venía siendo un crecimiento muy grande la compra online, o sea, que esto ha sido un año muy complicado. También manifestaban, esto es dato de la CAME, sobre 11.500 comercios en todo el país, lo que manifestaban es que, por ejemplo, se estiraron las ventas hasta que se concretaron, casi hasta el cierre, y que no tuvieron muchos comercios, el 50% hizo promoción, hizo descuento y todo el demás para tratar de vender, pero indudablemente eso no alcanzó porque, bueno, hay una situación que... Estancamiento de la economía. Sí, sí, de recesión más que nada. Jorge, ¿y cómo impactan en Ramírez y en el comercio de las pymes las nuevas medidas tomadas por el Gobierno Nacional? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, ahora por ejemplo se anunció un bono también de 5.000 pesos para los privados, ¿no? ¿Las pymes lo van a poder pagar? Bueno, mirá, hay una... Por un lado el Gobierno quiere inyectar plata en el circuito comercial como para reactivar el consumo, pero por otro lado está la situación en que están las pymes, porque ahí se hizo un replanteo de una moratoria, no es moratoria, pero digamos, para poder pagar las deudas, hasta 120 cuotas con quita de intereses para todo lo que es la parte fiscal y hasta 60 cuotas para lo que son los aportes patronales. Entonces eso está hablando de que el Gobierno sabe de que hay una situación de endeudamiento y de mora en las pymes. Y por otro lado, arbitrariamente, porque creo que el Gobierno tiene que consultarlas, disponer de que el sector privado deba pagar un bono, por ahí no es lo mejor. Esto no quiere decir que no lo merezca el empleado, digamos, porque obviamente los desfasajes económicos, pero no solamente han afectado a él, sino también han afectado a su fuente laboral, a su parte patronal. Entonces eso también va a tener un impacto a la hora de pagarlo, sobre todo en los más pequeños que son los mayores generadores de trabajo, pero también son los que más sufren las consecuencias de toda esta situación que vivimos. Por ahí no lo decimos, pero este es el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios, y representan también al campo ustedes, ¿no? Y se anunciaba una suba en el esquema de retenciones también, Jorge, que obviamente impacta también en los productores de la zona. Impacta en los productores de la zona, impacta en los comercios locales, impacta en la industria local, impacta en todo, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra ciudad, como de acá alrededor, tienen una relación directa con lo que el campo produce. Si el campo le va bien, obviamente el comercio, la industria, los prestadores de servicios, también le va bien. No es solamente una suba de retenciones, o sea, se está hablando también de una suba en el impuesto inmobiliario, que también eso impacta en lo nacional, en lo provincial y en lo municipal, porque digamos, todas, es correlativo, o sea, sube a nivel nacional y va a subir todo lo demás. Para mí es una medida recesiva, yo creo que subirle retenciones y demás al campo es una medida recesiva porque desalienta la producción, desalienta a sembrar, a hacer más cosas. Obviamente yo no soy la palabra autorizada. ¿Qué paradoja? Porque es la ley de reactivación productiva la que se aprobó recientemente en el Congreso. Sí, pero da la sensación que es una ley para hacer caja más que para reactivar la producción. Si dijimos, bueno, consensuamos por 180 días que todos los sectores, todos, todos, y en esto incluimos los políticos, ya todos, hacen el esfuerzo, se llama. Bueno, entonces en ese sentido uno podría pensar que la cosa va a ser en serio. Por ejemplo, si nosotros tomaríamos el Congreso de la Nación, los consejos del liberante, que todos hagan un gesto. Por ahí alguno va a decir, sí, pero eso no va a mover el amperímetro. Pero es un gesto. El gobierno podría haber mandado un proyecto de ley al Congreso donde reducir, por ejemplo, que el Congreso de la Nación en vez de tener a alguien 25 o 30 asesores, reduzca 5. Bueno, por ahí se habla de que algunos diputados han propuesto que el sueldo sea el de un maestro y algunos consejos del liberante como el de Gualeguaychú aprobaron por iniciativa del Ejecutivo la rebaja de los sueldos. También se propuso ayer el congelamiento de dieta de los senadores nacionales. Hay que ver si esto se aprueba. Claro, pero el problema es, congelamos la dieta, pero hay muchas otras cosas adicionales. Como la cantidad de asesores, choferes. La cantidad de asesores, choferes, los pagos por desarraigo, los pasajes aéreos que de última, quienes no lo necesitaban, ellos lo cobraban en efectivo. Entonces, me parece que hay que terminar con toda una cuestión que le cuesta muchísimo a todos y que es un Estado sobredimensionado y que de esa manera el esfuerzo lo hagamos todos, porque si no, estamos a lo mismo. Yo veo que las nuevas medidas son más de lo mismo, hay más ajustes, un tremendo ajuste, una devaluación del peso disfrazada detrás de un impuesto a quien va a comprar dólares o va a viajar porque necesita dos dólares. Y bueno, ayer vimos la consecuencia de eso, el dólar blue, 80 y pico de pesos. Entonces, bueno, ahí está lo que va a pasar. Porque, ¿qué pasa? Esto, la consecuencia que va a tener, es que va a tener inflación en dólares. ¿Y por qué va a tener inflación en dólares? Porque si bien la gente del campo, por ejemplo, va a comprar los insumos al dólar oficial, pero seguramente esos insumos en dólares van a costar más. Entonces, si algo que costaba 10 pasa a costar 12 dólares o 13 dólares, lo va a estar pagando al dólar con el 30%, pero él va a cobrar al dólar oficial y además va a tener el 30% de retención, más ganancias, más todo. Eso desalienta, para mí desalienta la producción, ahí estaba mirando las economías regionales, que son los productores de, digamos, que exportan o que llevan al país todas las frutas y todos los que, frutillas y demás cosas. El 50% no tiene hoy ganancia positiva, no tiene rentabilidad positiva. Y un 31% solamente tiene expectativa porque no logra conseguir mercados afuera del país y el mercado nacional está tiburrado de las cosas que se producen en la economía regional. Entonces, eso también va a tener un impacto enorme. Bueno, el objetivo de esta ley es mejorar la situación de la gente que lo ha pasado muy mal durante estos años. ¿Esto cree que tampoco se va a conseguir? Pero yo, la pregunta que yo hago es esto, los comerciantes, las pequeñas pymes y demás, ¿no lo han pasado mal? ¿Los dueños no lo han pasado mal? ¿Lo ha pasado mal solamente el empleado? Todo el mundo lo pasó mal. Entonces, parece que estamos mirando una sola parte de esto y es como un espejo quebrado a la mitad. Entonces, parece que miramos una sola parte y lo otro no lo miramos. Porque yo estoy de acuerdo de que hay una parte de nuestra sociedad que está mal... ¿Vunerable? Claro, vulnerable ahora. Es decir, de que solamente a eso tenemos que asistirlo, porque lo pasa muy mal, ¿verdad? Pero hace ¿cuántos años que se viene asistiendo a todo ese sector y no ha mejorado? Entonces, algo en la política ha fallado. Bueno, yo creo que lo ha pasado mal todo. De hecho, si miramos, el 70% de las pymes son de 1 a 9 empleados, el 70%. De ese 70% en lo que va hasta el 2019, cerró el 39%. Bueno, ¿eso no lo pasaron mal? Jorge, el mensaje, el saludo y el deseo para 2020. Y bueno, uno en estas... A pesar de todo lo que... No, no. Uno en estas cuestiones, obviamente, que tiene que contar y decir la realidad y lo que ve como... Este es el análisis objetivo de la realidad. Como dirigente, pero también tiene que llevar esperanza. O sea, yo creo que uno tiene que pensar de que el año que viene las cosas pueden cambiar. Depende de todos. Depende de quienes están al frente del Ejecutivo. Depende de las entidades como las nuestras o como CAME o demás que nos representan a nosotros. Pero tiene que ser un mensaje prevenzador. Yo deseo de todo corazón que el año que viene sea mejor. No voy a decir aquella frase que sea próspero, pero que sí que sea mejor y que de a poco podamos ir saliendo de toda esta cuestión. Y que, bueno, terminemos este año lo mejor posible, en paz, en armonía. Y que el año que viene nos encuentre más unidos y que tengamos la esperanza de que vamos a estar mejor. Ese sería el mensaje para, digamos, terminar un año que ha sido difícil y que avizora otro año difícil, pero con la esperanza de que podemos estar mejor. Siempre a disposición, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar.